Estos son los vergelitos donde mi amor se paseaba cortando las florecitas de aquellos hermosos ramos Mi chata quiere que vaya a la ciudad queretana y que de señas le traiga una lechuga romana y un clavelito francés y una flor americana La lechuga me comí, del clavelito una copa de los besos que me diste, dulce me quedó la boca chaparrita de mi vida, tu amor a mi me provoca La lechuga me comí, del clavelito una copa de los besos que me diste, dulce me quedó la boca chaparrita de mi vida, tu amor a mi me provoca